Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Leonel Castro. Y bueno, creo que te estás dando cuenta, ahora tengo otro tipo de desorden atrás. Bueno, el desorden va a seguir así por varias semanas, que nos estamos pasando a una nueva casa, a una casa más grande, que donde voy a tener mi estudio por fin separado de la casa, para que yo pueda realmente hacer videos más profesionales y con un estudio profesional. Así que mantente sintonizado. Bueno, estás viendo este video porque estás buscando negocios rentables por internet. Bueno, mi nombre, yo me llamo Leonel Castro, desde aquí mi oficina en San Diego, California. Y bueno, yo estoy haciendo un negocio que ya tengo aproximadamente 12 meses de estar. Ahora, lo que quiero enseñarte, creo que es muy, muy importante para muchas personas que quieren ver pruebas y qué tipo de ingresos se pueden generar. Bueno, primero que nada, si has estado siguiéndome, si viste los videos anteriores, y si no, te recomiendo que los veas, que te suscribas ahora mismo a mi canal, para que tú puedas ver entrenamientos gratis que doy, ahí vas a encontrarte cientos de cientos, creo que tengo más de 450 videos, que estoy seguro que aplicas una décima parte de las estrategias que vas a aprender ahí, vas a poder incrementar las ventas de cualquier negocio que tú quieras. Eso sí te lo puedo garantizar, porque son cosas que yo he aplicado y por eso es que me está yendo muy bien. Ahora, ¿a qué también me está yendo? Yo soy parte de Empower Network. Empower Network es una empresa de seminarios de mercadeo por internet. Son seminarios, videos, donde tú puedes aprender cómo incrementar las ventas, generar contactos. Y también he enseñado en otros videos qué tipo de contactos he generado. En otro video, y no es la razón para este video, pues si te vas a mis demás videos, te vas a dar cuenta de un video donde enseñé cuántos contactos me generé el mes pasado, que fueron más de 5300 contactos para mi negocio. También hice otro video donde enseñé qué posición me encuentro yo dentro de Empower Network. Ahora, en Empower Network, habíamos más de 340 mil afiliados. 340 mil afiliados. Y en la semana pasada, yo me encuentro, desde la pasada de la pasada, yo me encuentro la posición número 5. La posición número 5 de toda la empresa. Estamos hablando que sólo 4 personas están obteniendo mejores resultados que yo, que han hecho más ventas que yo en esta semana. Ok, entonces, eso es, puedes referirte a otro video con eso. Ahora, el video de hoy, quiero enseñarte mis comisiones, aunque no me lo creas. Lo que pasa es que muchas personas me han dicho que enseñen las comisiones, y la verdad es que estoy diciendo, me da pena estar en el sentido que no quiero que suene, que parezca muy presumido, que mira lo que estoy ganando yo. Lo que pasa es que, platicando con uno de mis mentores, sí me dijo que es importante enseñar pruebas, enseñar el tipo de resultados que uno está teniendo. Entonces, lo he hecho en cierto sentido, que las posiciones, pero nunca he enseñado cuántos me he ganado en una semana. Lo que sí hice hace varios meses fue enseñar las comisiones que me gané en el segundo mes de este negocio. Pero esto es un poco diferente porque te estoy enseñando exactamente las comisiones pendientes, las que me van a todavía pagar para este próximo viernes. Ok, entonces, así que lo que te voy a enseñar es importante que aclare que mis resultados no son típicos. Ok, no son típicos, quiere decir que yo estoy teniendo resultados porque yo estoy dispuesto a hacer lo no típico. Estoy dispuesto a hacer lo que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer. Yo tengo alumnos que están teniendo ahorita mejores resultados que yo. Ok, que les he enseñado las estrategias de cómo generar contactos y cómo crecer su negocio. Entonces, eso no es problema. Pero la realidad es que la mayoría de las personas miran el trabajo, miran cosas que yo enseño y no quieren hacerlo porque piensan que se van a hacer ricos de la noche a la mañana haciendo unos cuantos clics. Eso es mentira. Y si alguien te dice y te garantiza que vas a ganarte dinero o cierta cantidad de dinero, eso es muy peligroso porque puede ser que sea una estafa y si no te están dando una garantía. O sea, aparte, me refiero a garantía que vas a ganar. Debería darte tal vez una garantía, tal vez de devolverte tu dinero o alguna cosa así. Entonces, eso sí es diferente. Pero si él te está diciendo que te está garantizando que vas a ganar X cantidad de enero y solo te estás confiando en la palabra de esa persona, hay que tener mucho cuidado. Ok, así que toma en cuenta lo que vas a ver ahorita a continuación. Son mis comisiones de la semana pendientes para lo que es el día viernes. Entonces, hoy es día domingo y te recomiendo que regreses el día jueves. Voy a hacer otro snapshot, otro pequeño video corto enseñando cuánto lo que me he incrementado. Entonces, lo que te voy a enseñar es más o menos de unos cuantos días y lo que queda de la semana aquí hasta jueves voy a generar más ventas. Ahora, entonces, de una vez voy a ir al grano para que veas, pero ya te conté. Ok, entonces, dentro de mi cuenta y te vas a dar cuenta que aquí está mi nombre, aquí en la parte de arriba. Si me vengo para acá y hago lo que es my account y me voy directamente a lo que es mis comisiones y te vas a dar cuenta aquí que aquí estoy enseñando mis comisiones. Recuerda, esto es de la semana. Estoy promediando entre 3 y 4 mil dólares a la semana. He tenido días, mi mejor día ha sido 4 mil 600 dólares, pero eso no es común. Eso pasa tal vez un par de veces al mes. Entonces, puede hacer que esta semana pase, no lo sabemos. Vamos a ver qué tal nos va. A lo que voy es que he estado promediando y lo más probable es que esto va a estar por ahí por unos 3 mil 500 promedio más o menos para el jueves. Entonces, regresa el jueves y te voy a enseñar si es cierto o no para que te des cuenta cómo es que está incrementando las comisiones. Entonces, eso es lo que me va a estar, lo que estoy, está pendiente, quien paga o no me pague y otra vez empieza la secuencia para la semana entrante. Entonces, haz la cuenta. Si es lo que estoy generando, digamos, por medio de 3 mil 500 por semana, por semana, bueno, estamos hablando de unos 14 mil promedio al mes y eso no incluye los días que a veces tengo unos buenos, buenos días que han sido, como te digo, mi mejor día ha sido de 4 mil y pico dólares. Así que, bueno, quería enseñarte esto. Este negocio es muy, muy rentable. Esto lo he logrado en aproximadamente casi los 8 meses, 7 meses y medio. Entonces, tengo que aclarar, no es algo que lo puedes lograr en dos semanas o, bueno, tengo que aclarar. Hay personas que sí lo han logrado, lo han logrado en un mes, generarse mucho más que esto en el negocio, pero lo más probable es que ya tenían alguna plataforma o le tenían, perdón, un grupo de personas que tal vez vinían de otro negocio y entonces sí pudieron hacer ese tipo de ingresos. Sí, con eso sí se puede. Pero una persona como yo, que yo empecé desde cero, verdad, sin saber nada de lo que es un blog o cómo realmente posicionar un blog en las primeras páginas de Google, yo empecé, yo esto lo he alcanzado en 7 meses y medio. Ahora, empecé hace 12 meses, los primeros 5 meses no hice mayor cosa, hice un poquito de dinero por no los resultados que quería. El 4 de enero fue que lancé mi equipo, entonces te voy a enseñar, yo soy el fundador de Team Latin Network y aquí te estás dando cuenta, aquí estamos, estás viendo detrás de las cortinas de la plataforma nuestra de Team Latin Network. Entonces aquí es el video de bienvenida. Entonces aquí en cada uno de estos niveles, depende de qué producto es que tú inviertas, vas a tener diferentes productos o diferentes videos y entrenamientos. Entonces aquí hablamos sobre la plataforma, por ejemplo, los primeros pasos en tu negocio, plan de conversación, en Power Network en español, cómo funciona en Power Network, tu primer embudo, etc. Entonces todo esto es importantísimo que lo veas y esto, por ejemplo, es la parte básica. De ahí vienen todos los demás, nivel bronce, plata, nivel diamante. Entonces, y vas a ver otros entrenamientos. También tenemos lo que es el sistema de chat, que ahorita estamos en prueba, pero esto va a estar lanzado básicamente dentro de unos cuantos días. Entonces ahorita, como te están dando cuenta, aquí probando, probando, entonces aquí estoy probando. Pero esto no está en vivo, pero va a estar en vivo esta semana, esta semana, unos cuantos días, ¿ok? En fin, aquí tenemos todo lo que es acceso a las conferencias y a la llamada del equipo. Las conferencias son diferentes a las llamadas del equipo. Las llamadas del equipo son donde tenemos todos los martes entrenamientos y preguntas y respuestas, dudas que tengas y yo estoy ahí para asistirte, para si tienes alguna duda, yo no me voy de ahí hasta que tú tengas todas tus dudas resueltas. Las conferencias son las que hacemos todos los jueves para que tú puedas invitar a otras personas a que vengan estos jueves. Y así poco a poco, ahorita vamos a agregar otra conferencia que lo hace un Mastermind, pero es un grupo exclusivo para las personas que han invertido en ciertos productos y que ya están en un nivel superior, que ya están generando un ingreso para poder ir de ese nivel a un nivel superior. Entonces mi meta es generar a 20 personas de aquí de 12 a 24 meses que estén generando más de un cuarto de millón de dólares. Y eso lo va a hacer con 20 personas y solo te lo tengo limitado para una cantidad pequeña porque imagínate, no tendría tiempo para poder ayudar a todos. Entonces, por eso estamos haciendo este Mastermind para solo las personas que están en serio y que invierten en todos los productos y vas a tener acceso a mi coaching personalizado y nos vamos a asociar y no paro de ayudarte hasta que tú generes tus primeros 10 mil dólares. Y esa es mi garantía también. Así que con eso dicho, suscríbete a mi canal. Esto solo es el principio. Tengo más de 400 y pico videos y te prometo que si aplicas, aunque sea el 1% de lo que vas a ver en los videos que tengo yo, vas a encontrar tantas formas de poder incrementar la visibilidad de tu negocio, incrementar tus ventas y, últimamente, obviamente, ganar mucho más dinero. Pero bueno, en lo que se refiere a lo que es la plataforma de lo que es Empower Network, te estás dando cuenta con tus propios ojos el tipo de ingresos que yo genero. Este es de una semana y voy a terminar la semana. Lo voy a hacer otra vez, otro video igual a este, el día jueves, para que te des cuenta a dónde fue que subió. ¿Ok? Así que espero que esta información haya sido de valor. Suscríbete ahora mismo al canal. Debajo vas a ver otro link donde explico de qué se trata este negocio, cómo tú puedes hacer lo mismo trabajando desde tu casa con menos de dos horas de trabajo por día. Fíjate, menos de dos horas de trabajo, yo así lo hago y eso me permite poder viajar por todo el mundo, con mi familia y, bueno, con lo que te quería decir al principio, comprar una casa mucho más grande. ¿Ok? Entonces, ahora sí, como quien dice el dicho, el que el mucho se despide es que no se quiere ir, ¿verdad? Y así es, no me quiero ir, pero bueno, tengo que irme, nos vemos en el próximo video, que tengas un excelente día porque definitivamente tú te lo mereces. Chao, chao. Bye.